Bueno, ¿cuáles son las críticas principales que hace al gobierno de Mauricio Macri, la economía? ¿Qué aspectos ve usted como más preocupantes y más graves? A ver, le voy a decir una que está muy vinculada con la otra. Que Cristina siga siendo una opción electoral en la Argentina, algo que a mí me produce espanto, lo digo así sinceramente, es responsabilidad de Macri. Lamentablemente lo peor que ha hecho este gobierno, además de no cumplir con ninguna de las promesas electorales que hizo, es que frustró o defraudó la principal motivación que tuvieron sus votantes. Los votantes no votaron a Macri por su programa económico, votaron a Macri porque era el que permitía dar una vuelta de página respecto al kirchnerismo. Y hoy tenemos el kirchnerismo ahí pisándole los talones por el mal gobierno, pero además porque de manera especulativa la tuvieron a ella en el escenario, borraron al resto, porque les encanta la idea de confrontar con ella, porque eso es lo que les permite obtener beneficios electorales. ¿Qué los tuvieron? En términos de estrategia electoral ha sido buenísimo tenerla a ella en la vereda de enfrente. Lamentablemente atrás de todo esto hay un mal gobierno y una mala praxis. El presidente en estos días se recordaba, hizo una subestimación de los problemas. Cuando el presidente dice públicamente, la inflación es lo de menos, se puede resolver fácil. Rápidamente, claro. Subestimaron los problemas y sobreestimaron sus capacidades, las capacidades de un equipo económico que no estaba en condiciones, ha quedado demostrado la mala praxis del equipo. Me preocupa mucho que frente a problemas sociales y gente que está pasando la mal, ni siquiera digo los más pobres que reciben siempre una ayuda social que se incrementa. Hay sectores medios que empiezan a sufrir. El que tiene una pyme y empieza a despedir gente y la familia que empieza a tener un despedido. La cantidad de locales, basta transitar por las calles y ver los locales que cierran, son puestos de trabajo perdidos. Muchos de esos sectores votaron a Macri. Votaron. Clase media, clase media baja, que lo votaron a Macri. Exactamente. Ahora, lo que me preocupa es que frente a esa situación social, el gobierno casi no la registra.